History time de cómo se baja uno la peda con los tacos, empezamos medio centrados con esta chorreada de arrachera, buenísima, seguido de este taquito de adobada, muy bueno y ya llevaba media baja la peda, por último y ya más buen y sanos, este volcáncito de asada con quesito, este si no tenía madre, estaba riquísimo, me encantó, si se logró, logramos bajarnos la peda con unos buenos taquitos, son de los tacos los lohan, en ese momento solamente tenían de asada y de adobada, me pedí una chorreada el taquito y el volcáncito, ahí perdón que todavía andaba medio pedo, se me chau chau chau